Las llamadas por violencia doméstica en Pérez Celedón son constantes, mismo panorama para el resto de la región brunca. Pero en varias ocasiones, esas llamadas por violencia en el hogar terminan en decomisos de plantas de marihuana y hasta armas. Podríamos decir que tal vez una o dos veces al mes, de todos los casos que se atienden, podemos encontrar este tipo de eventos. Se da más encontrarnos marihuana o droga en la casa. Uno de los casos importantes se produjo hace algunas semanas en el cantón de Osa, cuando una llamada de este tipo deparó el decomiso de armas que se encontraban dentro de la vivienda de forma ilegal. Encontramos en el sector de Osa seis armas, de las cuales una era un arma corta y cinco armas de arma larga. Entonces, de verdad fue bastante la cantidad que se encontró, todas ilegales, no pertenecían a la persona que las tenía en ese momento en posesión. Y eso nos llamó mucho la atención, pues si ya está siendo investigado bajo otra dinámica. La experiencia de los oficiales también juega un papel importante para dar con este tipo de hallazgos. Es que es expertise de los compañeros, porque a la víctima permite ir al ingreso a la casa, verdad, ellos al hacer la observación del lugar por cuestiones de seguridad, pues observan las matas o observan la droga, verdad. En algunas otras ocasiones la misma víctima es la que nos informa, verdad, de que hay ese tipo de droga en la casa. Se han encontrado plantas de marihuana hasta de dos metros en viviendas.